Muy bien, como les había ofrecido, tenemos nuestro delicioso cuerito de chancho reventado. Hecho en casa, miren, suave, crocante, reventadito. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Espero que todos se encuentren súper bien en sus casas. Aún estamos en tiempo de cuarentena. Un saludo súper especial para todos mis suscriptores de mi canal de cocina YouTube. ¡Qué rico! El día de hoy les voy a enseñar a hacer una verdadera golosina, porque esto sí es una golosina. Cuando vamos a comerlos el hornadito o las chuchucaras, siempre estamos a la espera de que nos den ese cuerito, ese cuerito crocante y delicioso, pues ahora vamos a aprender a hacer ese cuero súper delicioso y tan fácil que ustedes se van a reír. Y los ingredientes son, en este caso yo tengo un rollo de cuero de chancho que ya viene precocido. Este cuero ustedes pueden encontrarlo aquí, los que viven en la ciudad de La Tacunga, en Supercarnes, que se encuentra ubicado en la avenida Amazonas y 5 de junio. Entonces ustedes van a pedir el cuero precocido de chancho. Una cucharadita colmada de sal, papel de aluminio, necesitamos una bandeja que podamos introducir en el horno y vamos con la primera parte de la preparación. En una olla de presión vamos a cocinar el cuero hasta que esté totalmente suave. Le escurrimos para que salga todo el exceso de agua, que esté bien sequito. Y miren, la suavidad del cuero tiene que ser esta, que solamente al jalarle con mis manos se va a partir. Esta es la suavidad que necesitamos de la cocción del cuero. Ahora bien, tenemos aquí un molde de aluminio que es apto para el horno y también este molde, como es de aluminio, no se pegan en su superficie, no se pegan lo que vamos a hacer. Vamos a colocar de esta manera el cuero. Ustedes pueden ver, le colocan, no tienen que estar uno encima de otro, tienen que estar así como apegaditos, pero no un cuero sobre otro cuero. Tenemos nuestro horno precalentado, lo más bajo, en este caso 150 grados, y está prendido cielo y suelo. Vamos a taparle con papel de aluminio. ¿Por qué le tapamos a pesar de que está cocinado? Porque el rato que el cuero empieza a secarse, la grasa del cuero empieza a saltar y a salpicar todo el horno. La sal aún no le ponemos, la sal le vamos a poner al momento que prácticamente ya esté listo el cuero. No vamos a permitir que el papel toque el cuero. Vamos a romperle un poquito. Para lograr que el papel se levante, vamos a hacerle unos cortecitos y le vamos a colocar aquí un vaso. No es un vaso especial, es un vaso común y corriente, un vaso gruesito. Y con esto le vamos a levantar al papel. Entonces, de esta manera, el rato que el cuero empiece a reventarse y a secarse su grasa, no se va a esparcir la grasa por todo el horno. Así es como tiene que quedar. Está un poquito, no un poquito, está bastante levantado. El papel no está tocándole, no está topándole al cuero. Vamos a poner en el horno, más o menos, es como una hora y media, una hora cuarenta minutos. El cuero va a empezar a reventar y va a empezar a sonar muy fuerte. No se asusten, este es el proceso. Cuando haya pasado más o menos una hora, vamos a destaparle un poquito y vamos a ver que no se nos pegue. Si se está pegando, con una espátula metálica, le vamos a levantar. Ustedes ya van a ir viendo esto en el video. Ustedes ya van a ir viendo esto en el video. Ustedes ya van a ir viendo esto.